Tras un comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela donde asume la presidencia del Mercosur pese a la negativa de algunos países miembros, Argentina alzó su voz para destacar que el gobierno no va a reconocer la presidencia de Venezuela en el bloque. Vale destacar que el pasado viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmó el fin del mandato de su país en la presidencia del Mercosur. Ese día debía hacerse una reunión de cancilleres para ver qué se hacía con Venezuela, pero se levantó. Por su parte, Paraguay se unió a la iniciativa de desconocer la decisión de Venezuela de asumir la presidencia del Mercosur de forma unilateral, al considerar que se autoproclamó en el cargo que dejó vacante Uruguay y junto a Brasil y Argentina dirigirán el bloque regional. Asimismo, el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, criticó que Uruguay dejara la presidencia del Mercosur para ser tomada por Venezuela y advirtió que la misma está siendo dirigida por Argentina, Brasil y Paraguay de forma conjunta. Finalmente, el canciller señaló que Venezuela tiene compromisos en mora en materia de derechos humanos.